aaaaaaaaaaaa vamos a ver el video de Miza chicas bienvenidos a este nuevo video para este canal de reacciones donde subo weaitas random asi que chicos les recuerdo que este es el canal mister filiplas, Miza subio videos el otro dia la venganza de los productos de infomerciales inutiles y no lo he visto y me encanta de verdad, lo les juro es lo mejor que hay en youtube, chicos, bienvenidos a este video, vayan a poner unas paluditas vayan a traer algo de comida porque esto va a estar apico, como siempre el like al principio el video me dale, vega se que va a ser un video buenisimo asi que, a verlo Oye, Misa, espera, espera, espera ¿Qué pasó? Esa es la mejor parte Ya, ¿qué pasó? ¿Sabes cómo le llaman el queso a los franceses? ¿Cómo? Du fromage Du fromage Como si las francesas tuvieran su propio idioma, güey Sí Bueno, güey Una lámpara de lava Oh, ¿y qué tal vas? Está chida Qué genial, hermano ¿Qué más puedo hacer? No tenemos internet ¿No tenemos internet? No, güey ¿Desde hace cuánto? Desde que nos mudamos a esta casa Güey, ¿de dónde sacaste ese banjo? ¿Qué banjo? ¿Dónde está? Yo no sé de qué habla Ah, esta parte se la había visto, bueno, me encanta ¿Qué tal si vemos la televisión? Tampoco tenemos cable Pues no necesitamos, tengo un gancho de ropa El gestito Me encanta, bueno En la televisión solo hay basura e infomerciales Bueno, ¿tienes algo mejor que ver? Pues puedo seguir viendo la lámpara de lava ¿De dónde sacaste el banjo? ¿Cuál banjo? Bueno, yo sí quería ver la televisión Como quieras, güey Maravillosa continuidad ¿A dónde fue si la televisión está aquí en el cuarto? Misada Ah Ordené todos los productos que vi en las infomerciales ¿Ordenaste qué? Perdóname, es que se veían todos útiles Güey, no necesitabas nada ¿De dónde sale este banjo? ¡De banjo! Bueno, güey ¡Hola! Se viene, se viene video eso Oh, qué bonito, malo, Nanolet ¿Ojo? Ya, ma, pero no te puedo creer Pero, güey, ahora siempre se le ocurre, güey Mi nariz, por favor ¡Ja, ja, ja! ¡Let's go! ¡Qué bonito, güey, eh! ¡Una joya! ¡Es una joya esta güey! Para poder dar cuenta, estamos en otra ubicación Y esos derivados de los dueños de la casa anterior en la que estaba Se dieron cuenta que estaba viviendo en su casa sin permiso Pero, bueno, la cosa es que estoy ahora en este nuevo hogar En el cual estoy mucho más cómodo Chicos, debo decirles que yo me he mudado muchas veces Pero esta última vez fue muy difícil para mí ¿Qué paja debe ser mudarse tanto tiempo, hermano? Llevando tantas güeyas, hermano A mí me cuesta ordenar esta cagada de habitación Me cuesta un montonazo Y este güeyón se muda tanto Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, bueno No puedo dar eso No, hermano, de verdad, increíble Debe ser un trabajo monumental La empresa de internet se tardó muchísimo tiempo En conectar sus servicios a mi casa Y estuve casi un mes y medio sin conexión a internet ¿Sabes lo que le hace a una persona como yo No tener internet por tanto tiempo? La primera semana tuve que cazar mi propio alimento para sobrevivir Y en la segunda aprendí a tejer E hice este hermoso suéter Desesperado por no saber qué hacer Acudí a los videojuegos Conecté una televisión y me propuse a jugar un poco de Xbox Solo que, pues, no pude Porque, pues, olvidé que había hecho, pues, ahhh Entonces estaba solo la televisión A mí no tenía cable para ver programas de televisión Así que hice lo que cualquier persona desesperada haría Le pondría un gancho de ropa como si fuera la antena para ver canales gratuitos Y chicos, debo decirles que comprobé que en la televisión sigue habiendo solo dos Chicos, ¿hicieron eso alguna vez? ¿Le han puesto ahí un alfilero, alguna guayita alante de la televisión? Épico, es salvador Es salvador, la verdad Veinte minutazos Ojito, que aquí este video está lleno de edición, me imagino Con muchas cosas, man Sigue habiendo solo dos cosas Basura e infomerciales Sí, aún existen Sobre todo en Estados Unidos, man Mucho infomerciales De gente que está interesada en comprar productos que saben que son basura Y pues, ese fue mi entretenimiento por casi dos meses Y mientras lo veía, recordé esos tiempos en los que yo una vez analicé los productos que vendían por teletienda Y a su vez, probaba esos productos para ver qué tan cierto era el comercial Y eso es precisamente lo que haremos hoy Así que chicos, pongamos a prueba unos cuantos productos de infomerciales Y probemos la teoría de que el 97% de estos productos son pura basura Chicos, pónganse cómodos y disfruten el video Esto es, probando productos de infomerciales ¡Vamos allá! Ahora, linterna militar ¡YES! ¡Wheor! ¡Qué increíble! Quiero hacerlo A ver ¿Sabe qué resulta al combinar una linterna con un láser? ¡Oh, yo sé! Yo sé, yo sé Yo sé Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah What the fuck? What the fuck? Linterna más láser Circunferencia de 23 grados Un pato potencialmente peligroso ¡Jajaja! Los tenedores son peligrosos A los gatitos les gusta la... ¡Ah! A los gatitos les gusta láseres Ok Tortugas peligrosas ¿Qué ha tomado? ¿Qué es todo esto? Bueno, güey Siete Una ping La única linterna táctica recargable Tan potente Que puede iluminar un edificio completo Muy bien que esté muy fuerte tu lámpara y todo Pero apaga esto, güey ¿Hay gente durmiendo en ese edificio? Comando Light es la más avanzada linterna táctica LED De categoría americana Que se inició por unidades especiales del ejército Que hoy llega al público ¡Hala, güey! Por favor, no Comando Light proyecta una cegadora luz de 1200 lumens Tan poderosa que puede verse a 3 kilómetros ¡Hala, madre! ¡Guau, güey! ¿En serio una linterna táctica? ¿Yo para qué diablos querría una linterna en pleno 2022? O sea, tengo el celular y ya la compré Quizás ya la rompí ¡Guau! Una linterna táctica Mira cuánto uso les puedo dar Me encanta, me encanta Porque estoy seguro que esa escena fue improvisada Y este mal es súper rápido para hacer chistes O sea, tengo el celular y ya la compré Eso no se puede improvisar O sea, eso no se puede guionizar He improvisado y... Quizás ya la rompí Es muy rápido Una linterna táctica Mira cuánto uso les puedo dar Y cuántos lumens dijo que tenía Encima táctica No mames, esos son muchos lumens ¡Qué mierda es un lumen! Aunque 1200... Dato curioso, Philip no tiene linterna No, no tengo El otro día se cortó la luz Y vinieron los maestros a instalarme los muebles Y no había luz No había luz y tuvimos que... Estuve a alumbrar con la linterna en celular Me hubiese sido de mucha utilidad esa linterna ¡Qué mierda es un lumen! Aunque 1200 suena que es bastante poderoso No sé, habrá que comprobarlo ¡Hala, madre! ¡Guau! ¡Hermano, esto es una joya! Esto es una joya La edición es muy buena La edición es simple La edición es simple Es fácil de hacer Es una máscara Pero es que es muy creativo Es solo una máscara Y puso el hueón ahí encima Es genial, man De verdad, es muy bueno Pero eso no es todo Comando Like puede convertirse en una arma efectiva para defensa propia Con solo presionar un botón Comando Like activa una... ¡Ay, no, güey! ¡Tan brillante! ¡No, güey! ¡Basta! ...a cualquier atacante ¡Dam! Sí, obvio, güey El peor enemigo de todo ladrón son las lucecitas Lleva contigo siempre una lámpara Y verás cómo estarás a salvo de toda la gente que quiera asaltarte ¡Qué hermoso día! ¡Ojalá nadie me asalte hoy! ¡Órale, güey! ¡Saca todo lo que tienes! ¡Wow, wow! ¡Ja, ja, ja! Además, tiene integrado un juego de herramientas con desarmadores Destapadoras, quitapernos, navaja y tijeras Destapacaños, sable láser, escoba, abuela Ya sea que se trate de un desarmador Se lo había visto, se lo había visto Me lo había mostrado Yendo de cacería, de pesca O ahuyentando a un intruso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y mapillo para romper las ventanas Olvídese de las debiluchas linternas convencionales Bueno, chicos, en el comercial tenemos en la... ¡Aaah! ¡Qué bonito el juego! ¡Qué bonito! ¡Aaah! ¡Mira, güey! ¡Ahora estoy yo! ¡Opa! ¡Qué bonito! Me gusta cuando usa esa camisa Misa fue el primero que me compró en la tienda Cuando la tienda aún no estaba ni habilitada, man De verdad Y por cierto La tienda ya... Ya no existe Un poquito Estamos en pausa Por eso hay mucha gente que me pregunta ¡Felip, ¿qué pasó con la tienda? De momento está pausada, ¿ok? Está pausada porque tengo otros proyectos, ¿ok? Tengo los proyectos de hacer más videos Hacer más cositas Preocuparme más de eso Y estoy también trabajando en nuevos diseños Así que cuando se reactive Van a ver unos diseños, man Épicos Muy épicos De verdad Estamos trabajando en diseños muy geniales Pero de momento está deshabilitada Así que Les respondo a las personas Que me han estado preguntando por Instagram Y otras cosas, ¿ok? ¡Pero qué bonito! ¡Vamos a hacer mis ahí con su camiseta! Comercial tenemos en la lámpara También incluido Este rompedor de ventanas Y no estoy seguro De que eso realmente sea cierto Pero solo hay una forma De comprobar De que esta cosa funciona Es una mierda, man Es una mierda O el vidrio es muy bueno Ya hice mierda la linterna ¿De qué están hechas las ventanas hoy en día? No, no, no Es el vidrio ¿Se acuerdan? Si estuviera dentro de un carro Bajo el agua Y esta es mi última alternativa Para salir Bueno, es que ¿de dónde saco una puerta de auto? Para poder hacer un chiste de mierda Ay, qué bonita la lámpara, man ¿Ven esos chicos malos? Son mis mascotas Larry y Carlos Son medusas Así es No te preocupes Son falsas ¿Ok? Son de plástico Y lo digo porque va a haber gente Que va a decir Ay, mi saliva Las pobrecitas Las medusas merecen estar en libertad No, son falsas Y aunque fueran reales Las pinches medusas Ni siquiera sienten Pero de todos modos Son de plástico Mira, observa esto ¿Lo ves? Es simplemente plástico Y ya No, no, no No, no No, no No, no Man, cómo le ha servido Esa calaca Cómo le ha servido, man Son de plástico Bueno, así veamos el infomercial La policía depende de la vigilancia Para prevenir el crimen Atrapar criminales Y salvar vidas Soy el oficial Scott Savitt Y este es CopCam La cámara de seguridad inalámbrica Más pequeña que una pulgada cuadrada ¿Qué? ¿Ese grano de sales de una cámara? CopCam graba en alta definición E incluye un potente micrófono Para grabar un auto perfecto Ya están acostados Estoy saliendo Ok, esa cámara suena demasiado buena Para ser cierto Las cámaras tradicionales Solo graban 70 grados de espacio CopCam captura el doble del área Vigilando toda tu propiedad Pero weón No se ve así la cámara, ¿verdad? Una cámara que mira lo que una pulguita No puede tener esa calidad, viejo Ahora que lo pienso A mí me caería muy bien Una cámara de seguridad Ya que desde que llegué a esta casa He tenido unos cuantos problemas Con visitantes no esperados Se desquieta Afuera de mi casa Hay un mapache Que has estado comiendo Todos mis doritos Y no vengan a preguntarme Que por qué tengo los doritos Afuera de la casa ¿Está bien? Un hombre tiene sus razones El punto es que sería bueno Capturar a ese desgraciado Con las manos en la masa Así que esta podría ser Una compra interesante E incluso útil Así que sorprendeme, CopCam Compré la cámara Quería probar Ese mapache que me roba Lo tenía que atrapar Recibí el paquete Emocionado lo abrí El producto era una mierda Ya lo veía venir Puta madre Sabía que no iba a decepcionarme Que genial, man Me encanta que ponga música sin razón, man Es lo mejor que hay en YouTube, weón Puta madre No hay quien se le compara a este weón Sabía que no iba a decepcionarme Es basura, como lo imaginé ¿Dónde dejé la cámara? A ver Que asco Vean esta cosita Se siente tan ligera y tan plástica Que dudo mucho que funcione Wey, si no tengo cuidado Puedo inhalarla por accidente Mírala, es tan chiquita Esa horta la había visto Esa horta sí la había visto Pero, ay, qué c... ¿Lo tragué? Chicos, esperemos unas cuantas horas A que salga de ahí sola Ok Pero como ya lo tenemos aquí Lo correcto sería hacer pruebas de calidad Quien sabe, quizás esta sea Mi nueva herramienta para hacer videos Que no creo Pero vamos a ver cómo funciona Cómo mierda se prende Bien, chicos, ya grabamos unas cuantas pruebas Si me permiten ¿Qué tal está la calidad de imagen y el sonido? Chicos, ustedes no quieren ver esto Ok, yo esperaba algo Pero honestamente esto va mucho más allá de mis expectativas Es que ustedes no entienden Mejor escúchenlo y mírenlo por su propia cuenta Bueno, aquí va la prueba de la cámara Si usan audífonos, les recomiendo que le bajen ¿Qué tal, chicos? Esto es una prueba de teléfonos Para saber qué tal funciona esta cámara ¡A la verga! ¡A la verga, man! Esto es... Es una mierda Esto es una mierda Esto es una mala miniatura Esto es un sonido Funcione bien, ¿también? ¡A la mierda! Venden esta mierda por televisión Vamos, no está tan mal Aún podemos usarla como cámara de seguridad ¡Ay, Dios mío! Nueva casa de misa Chicos, dejé la cámara vigilando toda la noche Para ver si encontraba al intruso Así que si me disculpen ¡Qué buena la visión, man! A ver, quiero verlo Es un sol Literalmente es un sol Bien, chicos Dejé la cámara vigilando toda la noche Para ver si encontraba al intruso Así que si me disculpen Veré quién está detrás de esos robos No ha pasado nada Todo está muy... ¡Oh! 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 ¡El enemigo se fue! ¡Mira a ese desgraciado! ¡Les dije que era un mapache! ¡Miren su cabeza de mapache! ¡Y sus patas de mapache! Ahora que sé quién está detrás de todas estas cosas Solo me queda una cosa por hacer ¿Qué va a hacer este huevón? Creo que es bueno estar aquí Para la vejez a temprana edad Sin duda es importante tener cosas Que te van a servir cuando seas un anciano Yo por mi parte inventé un dispositivo Que puede ayudar bastante a los ancianos Pero me gustaría saber ¿Cuál es el producto que nos tienen aquí para presentar? OneBody El increíble super bastón Que le ayuda a mantenerse activo Móvil y seguro El secreto está en sus ocho increíbles innovaciones Para asistirle todos los días Chale Creí que yo había inventado el bastón multiusos ¿Ahora qué diablos voy a hacer con esto? ¿Qué diablos voy a hacer con esto? ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! Y aparte habla Lo guía con su poderosa luz LED Que ilumina su camino Y su luz intermitente roja Le asegura que los autos Lo vean en la noche Cuando cruce la calle ¡Ja, ja, 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 misas o música para mantenerlo móvil y entretenido. WalkBody me mantiene activa y la radio me mantiene entretenida. Pues yo soy un anciano. Y ya, ya. En el año 2017 perdí la guerra en las piernas y desde entonces necesito bastón. Y ahora tengo uno. Está bien, ¿verdad? ¿Puedo decir, verdad? Sí, está muy bueno el bastón. ¡No puede ser! Hay una escena eliminada que me encantó. Esta parte me la mostró, man. No, hay una escena eliminada que empieza a hablar puras cosas como un abuelo, man. Y empieza a decir pura pendejada, man. Que no lo puedo decir. No lo puedo decir porque si no me cancelan a la misa. Pero, weán, es un humor negro épico, man. ¿Puedo caminar por cualquier lugar de la casa y me siento segura con mi WalkBody? Con mi nuevo bastón ya puedo bajar las escaleras a gusto. Se viene. Si se cayera o se tranquila enferma, la alarma de emergencia de WalkBody le ayuda a pedir ayuda al instante. ¡Ayúdenme, puto! Se están teniendo un infarto ahora mismo. ¿Cómo la madre se está discusando a la señora? ¡Vamos, se está corriendo! Me he venido de miedo. Quiero dejar en claro que, bueno, notarán que he visto varias partes. Que quizá me mostró su proyecto, me lo fue mostrando como... Mira, esta parte, esta otra, esta otra. Hay partes que no he visto y otras partes que sí he visto. ¡Oh, man! Este es una joya de video, man. Es una joya. Está muy bueno, weón. Me encanta. Qué bonito es verlo todo armado, por fin. Vamos a ver ese producto llamado Gizmax. La tecnología es cada vez más parte de nuestras vidas. ¿Qué es eso? ¿Pero la usarías aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¿O aquí? ¡Imposible! ¡Pero weón! El equipo se rompería. Ok, supongo que tienen algún producto que reemplace el celular. Espero sea algo bueno y revolucionario porque no creo que haya algo que pueda superarlo. Conteste todas sus llamadas. Manténgase al día sin usar su teléfono. Presentamos Gizmax. Oh, ¿entonces el reemplazo de un celular es un reloj inteligente? Chicos que inventaron este comercial, no soy un experto ni nada. Pero para que funcione el reloj, tienen que conectar su celular al reloj. ¡Conectalo a tu teléfono! Contesta tus mensajes de texto y responde tus e-mails. Conéctate con tus amigos en las redes sociales. Escucha tu música favorita. ¡Guau! Todas esas cosas suenan geniales. Es una lástima que no puedo hacerlas en mi celular. ¡Maldita sea! ¡Ay, la salida! ¡Primer celular roto del año! ¡Ah, let's go! ¡Una tablet! ¡Sí! ¡Guanten, aguanten! ¿Acaso esta señora estaba corriendo con un iPad? ¿Era aplicando los chinos, sí? Es decir, cuando llegamos a la computadora. Yo tengo uno... Mira, es como me dice la hora épico. Ahora me dice que debería estar durmiendo. Ahí hay una camita allá arribita. Lo uso en el carro, en la casa, en el trabajo. Lo uso en todas partes. Me encanta mi Gizmax. Desde que lo tengo, ni siquiera necesito el celular. ¡Haga! Toma fotos y graba videos discretamente desde tu muñeca. ¡Oh, oh! Tiene cámara, ¿eh? Yo soy una persona que usa reloj todo el tiempo. Incluso uso todos al mismo tiempo algunas veces. Se puede aceptar que ninguno de los relojes que alguna vez he usado tienen cámara. Quizás eso sí es una buena característica que tiene este reloj. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Gracias! Vamos a ver qué está. Se lo compró. Se ha comprado todo. ¡Oh! ¡Oh, shit! Un momento más satisfactorio de la vida. Va a ser una verdadera basura. Pero realmente lo que me intriga es la cámara. Sería la segunda vez que probara una cámara en este video. ¡Oh, chicos! Está vivo. ¡Ahí está! Mira, es que tiene una pinta de ser una mierda. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cómo se atreven! Chicos, para que también aprecien el video de la calidad de esta cámara, tomaré una selfie. ¡Cheese! ¡Es una mierda! ¡What the fuck! ¡No puede ser, weón! ¡Es una mierda! ¿Puchigi se llama? Suena como platillo italiano. ¡Prepárese para sorprenderse! ¡Ya llegó! ¡Es genial! ¡Es el chino! ¡Es el chino, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah, ok! ¡Es la bola de contact! ¡Es la bolita de contact, man! ¡La bolita de contact! ¡Puchigi, no sé lo que es, pero es lo más genial que he visto! ¡Puedo hacerlo! ¿Qué está pasando? Pelota mágica antigravedad. Flota, levita, confundida... ¡Qué bonito! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta esto! ¡Esto es una contact! Este deporte, creo. A ver, vamos a ver. Creo que así me dijo un amigo que hacía estas cosas con bolitas. ¡Mira, ahí está! Hay gente que hace esto. ¡Mani, me encanta este deporte! ¡Me encanta! Es como muy, muy genial hacer eso con la bolita, man. ...los sentidos con sus movimientos increíbles. ¿Se imaginan que esta clase de cosas sean populares hoy en día, güey? Y que gente en la calle, en lugar de estar grabando TikToks, está jugando con el fushigi. ¡Es una pelota! ¡Ay, no sé, yo estoy vieja! A ver, déjame peino. Es que la magia de esto es hacer que la bola se mantenga en su lugar. Y eso se ve muy genial cuando lo sabe hacer. O sea, yo estoy vieja. A ver, déjame peino. ¿Eso de ella es un pájaro? ¡Quiero a mi mamá! Les mostré cómo descubrir los secretos del fushigi. ¡Ay, que son muy malos lo que están haciendo esto! ¡El fushigi es solo una pelota! ¿Qué secretos puede tener una bola de cristal y ya? Sin cuerdas, sin trucos. ¿Magia? Quizás. ¿Magia? Quizás. Lo va a hacer magia, man. Además, lo hacen horrible. ¿Magia? Lo hacen horrible. ¿Magia? ¿Magia incluso alguna vez pensó en dedicarse a la magia? ¿Alguna vez ese ministro de 11 años consideró el ser mago? ¡Oh! ¡Ay, qué bonito con la camiseta, man! ¡Oh, yes! ¡Ay, qué bonito con la camiseta, man! ¡No! Chicos, ustedes saben que además de hacer videos, a mí me gusta hacer música. Solo que el problema es que la he dejado un poco atrás y he estado olvidándome de las técnicas. Quiero volver a retomar la música y aprender otra vez a tocar instrumentos como es debido. Y debido a eso, encontré un infomercial de un producto que me puede enseñar a tocar el piano fácil y rápido. A ver. Solo por eso me compré este pianito, para practicar. Vamos a verlo. Maestro, ¿cuáles son las ventajas de aprender a tocar piano y teclados con tecla fácil? Muchísimas, Enrique. Nunca creí que aprender a tocar piano fuera tan fácil. Yo aprendí y ahora me dedico a la música. Usted también puede con tecla fácil. Yo se lo recomiendo. ¡Pero, weón! ¡Pero, weón! ¡Qué puto descaro! ¡Qué puto descaro es esa mierda! Que se haya aparecido en la tele, me parece increíble, me parece fantástico, weón. Me encanta. No, esto es una mierda. Esto es una mierda, pero en el porte así de grande, weón. Se los recomiendo. ¿Vieron la manera tan realista en la que estaba tocando piano? Yo aprendí con tecla fácil y ahora soy un maestro en el piano. ¡Bien! Yo ya sabía tocar la guitarra, pero quería aprender a tocar piano. Y con tecla fácil lo logré. Y de volada. Por eso se los recomiendo. ¡Bien! El sonido de machi y todo. Tecla fácil lo logré. Y de volada. Por eso se los recomiendo. ¡Bien! Bueno, chicos, si yo ni el vendedor de drogas puede aprender a tocar piano, yo también puedo. Es un hecho que tecla fácil puede enseñar a todo mundo a tocar piano. Pues yo les recomiendo que aprendan a tocar piano con tecla fácil. El curso está ligero, carnal. Cuando yo empecé a estudiarlo, todos mis cuates se reían de mí. ¿Y ahora? Todos están muertos. No revisen mi patio trasero, ¿está bien? A donde quieran me invitan. Y especialmente las chavas. Man, esto es un infomercial de México. Se esfuerzan en hablar, en hacerle como la voz a como hacen también los doblajes. Viejo, durante mucho tiempo he usado muchos teclados, pero nunca había usado un teclado tan rico como este. Loco, lo están haciendo, lo están hablando, están... No puedo hablar. Se esfuerzan en hablar tal cual como hablan en los doblajes de esos infomerciales, man. Pero lo están haciendo así, se ve tan raro cuando lo ves gesticulando así desde que era muy joven. Y se mueven así. ¿Qué pedo? ¿Ven eso, chicos? Aprender a tocar música no solo te hace sentir mejor, sino que también te hace ver atractivo, viejo. Así es. ¡Hola, niños! Yo soy Betolin, el payasín. Y les quiero preguntar si yo aquí... ¡Huea! ¡Qué puto cringe! ¡Soy el payasín! ¿Y ustedes de la música? No, por favor, ponte, por favor. No, 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 no. Soy yo. Yo no quiero aprender piano. Madre, que se gasta un montón de dinero en su video, man. Bien, el siguiente producto es algo que se llama Aikido. Suena como si hubieran descubierto unas frutas. Es que nadie más lo hace, man. ¿Cansado de estar siempre enfermo? Sí. ¿Está usted envenenándose con inevitables toxinas que están en la comida? ¿Qué es esa mierda, man? ¿Qué es esa agua de mierda, man? Literalmente está recibiendo el agua del vecino que acaba de cagar, weón. ¡Qué puto asco! Pichicito. A veces. Sufre usted de insomnio, depresión, dolor de espalda, dolor de cabeza. Espérame, espérame, déjame checo. Presentamos Aikido Food Pads. El increíble sistema que ayuda a eliminar toxinas mientras usted duerme. Es así de simple. ¿Qué? La exclusiva y única fórmula de Aikido. Limpia y energiza mientras extrae dañosas toxinas fuera de su cuerpo. Use un pad en la noche y retire en la mañana siguiente. Me están vendiendo papelitos que se ponen en las plantas de los pies. Y gracias a esos papelitos te curas de cualquier enfermedad en el mundo mientras duermes. ¿Qué onda, wey? ¿Tienes una enfermedad terminal? ¡Qué pinche mentira! Así de simple. ¿Perdiste un brazo en la guerra? No te preocupes. Te pones estos papelitos en los pies y es que te quedan los dos todavía. Y el día siguiente despertarás como Dios se trajo al mundo. Desnudo y envuelto en sangre. ¿Wey, en serio alguien va a creer en esto? ¿El que pegarte pedazos de papel en los pies puede curarte de algunas enfermedades? No, no, no. Yo no voy a creer hasta que no haya gente que me haya dicho que funcione. Después de recibir los resultados de las pruebas de... No, no, no mames. Gente real, no, wey. Puta madre, qué bueno que es gente real. Si me hubieran puesto ahí a Mickey Mouse no las hubiera creído, wey. Lo siento, pero ni siquiera voy a probar este producto. Bueno, al parecer seguiré sufriendo de insomnio toda mi vida. Parece que yo tengo esa maldición. Nunca puedo dormir bien. Y todo pinta a que será así para siempre. Ya que no existe ningún producto que ayude a dormir tranquilamente. Que parezca funcional. A menos aquí. ¡Peluche Proyector! ¡Wow! ¡Oh! Este peluche se lo compramos a mi sobrina. Le compramos este peluche a mi sobrina. Es que le encanta. Le encanta ese peluche. No sé, no sé qué tiene. Pero lo veía en la tele y decía... ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Sí! ¡Eso es, viejo! ¡Eso es! Se le gastó la pila del tercer día. ¡Eso! ¡Míralo! ¡Míralo! Starbelly, yeah. Starbelly Dreamlight. Crea un mundo de ensueño que les muestra a las estrellas y los lleva a dormir. ¿Pito? ¿Me da uno, por favor? ¡Yeah! ¡Puedo dormir bien! ¡Es lo único que necesitaba en la vida! ¡Ese es el mismo oso! Espero que este peluche Proyector haga su función y me haga dormir como una piedra. Bueno, hora de probarlo. Buenas noches. No tengo idea de dónde. Debié haber leído el instructivo antes. No sé cómo prender el Proyector. ¿Es de aquí? Y así fue como Misa perdió la vista por dos semanas por mirar directamente a un Proyector. Los doctores dijeron que se recuperaría, pero que debía dejar de probar productos infomerciales. Misa, al escuchar eso, huyó del hospital. Y ni él sabe dónde está porque sigue siendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ir a un juegón! ¡Y pues así acaba el video, chicos! ¡Woohoo! ¡Qué punto genio de mierda! ¡Qué un genio, man! ¡Es que no me canso decirlo, eh! ¡Maravilloso, es fantástico! ¡Me encanta! ¡Dios! ¡Lo mejor! ¡Ay, no puede ser, no me digas qué puso la escena que me dijo que iba a eliminar! Yo voy, Laura. Extraño mis piernas. Yo me voy, entonces, sí. ¡Suéltame! ¿Te suena de algo la guerra del golfo? Yo era el golfo. Fui a la guerra. Hubieras estado ahí. Todavía no existían las piernas. ¿No se inventaban? ¡No, no lo puso! ¡No lo puso! ¡Puso otra escena! ¡Increíble, sinceramente, man! Es una puta joya, man. Un aplauso tremendo a Nisa. Se merece todo lo que tiene. ¡Puta madre! Sigue creciendo, hermano. Dale, dale, hermano. Sigue haciendo contenido tan bueno como este y no pares nunca porque de verdad eres... ¡Lo mejor! No me voy a cansar de decirlo. Y siempre digo que no me canso de decirlo, pero es que es cierto, güey. Es que es increíble. ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Gracias!